Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14, correspondiente al viernes de la octava de Pascua. En aquel tiempo, Jesús se desapareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, el apóstol Juan recalca, a través de la tercera aparición del resucitado a sus discípulos, la misión evangelizadora de la iglesia. La barca es símbolo por excelencia que representa a la iglesia. En ella, los discípulos, aquellos que al comienzo de su caminar han sido invitados a convertirse en pescadores de hombres si siguen el proyecto de vida de Jesús, estos siempre encontrarán en ella una casa, un lugar seguro a donde volver. El Evangelio nos narra cómo Pedro y los otros apóstoles, desconsolados por lo acontecido en la crucifixión y muerte de su maestro, vuelven a sus actividades cotidianas, a la pesca de peces. Suben a la barca como si nunca la hubiesen dejado para convertirse en anunciadores de la buena noticia del reino de Dios en todos los pueblos vecinos. Y ese día, aquellos que eran expertos en su oficio, pasan toda la noche lanzando las redes sin lograr pescar nada, a pesar de todos sus esfuerzos. Sin embargo, en medio de su tristeza y desánimo, en medio de su decepción y frustración, el resucitado se les aparece en la orilla para indicarles una vez más el camino. Echen las redes a la derecha, les dice, y de inmediato el milagro se produce en una pesca abundante. Este gesto, que les resultó tan familiar, es el que permite que sus ojos se abran para reconocerle. El resucitado se hace presente solo en aquellos que tienen fe, que no han perdido la esperanza. Es el Señor, dice el discípulo amado, reconociéndolo de inmediato. Y Pedro se lanza al agua para poder llegar hasta donde se encuentra su maestro, el cual, a su vez, se pone al servicio de su iglesia preparándoles la comida, sirviéndoles la mesa e invitándoles a comer en un gesto que de inmediato no se evoca a la celebración de la Eucaristía, centro y vida de la iglesia. Como aquel día, una vez más, hoy el resucitado viene a nosotros para invitarnos a comer, para hacernos la invitación a recobrar nuestro entusiasmo evangelizador a través del banquete eucarístico, dándonos la fuerza y la valentía necesarias para ponernos en camino y lanzar las redes en una pesca milagrosa de almas, con la certeza de que la red, a pesar de estar repleta, jamás se romperá. 153 peces, nos dice el Evangelio, un número simbólico que nos representa a todas las naciones conocidas hasta entonces. Somos parte de esta nueva familia, del nuevo pueblo de Dios, su iglesia, reunidos a través del amor al resucitado en una iglesia que está abierta para todos. Vayamos pues presurosos a anunciar a aquel que está vivo y que quiere traer la alegría de su salvación a todos los pueblos. Oremos, Dios todo, amoroso y eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.